Baby, no puedo vivir tu peli Es tan honey, aún no es dairy Ya no quiero de tu yelly Tengo mal y un poco mal y mucho hen Y otro sherry que me quiere Ya no quiero de tu yelly De tu yelly, de tu yelly De ese yelly, de ese yelly, yelly Los que te quieren me tienen envidia Cuando salgo en la calle me miran Por esa forma en la que tú me miras Voy cansado de tanta mentira No se te malos, no hay que disparos No te hice nada si paso a un lado Como mis cuellos se quedan helados Yo fui tocado, mucho dorado, mucho cuidado Tenía algo aquí guardado, creía era pa' ti Pero vino otra sherry, mira, se lo di Estoy pensando en el dinero, baño de rubis Y agregarle otro cero y uno ahora mil No quiero tu yelly Llévate tu yelly Otras me han yelly Tengo mucho yelly No quiero tu yelly Llévate tu yelly Otras me han yelly Baby, no puedo vivir tu peli Este money aún es dairy Ya no quiero de tu yelly Tengo mal y un poco mal y mucho hen Y otro sherry que me quiere Ya no quiero de tu yelly De tu yelly, de tu yelly Ya no quiero 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 de tu yelly Gracias.